Fue el segundo, creo que sí, hicimos las cosas que necesitábamos hacer por ahí desde el principio. Se lo notó a los jugadores ganando un poco más de confianza, teniendo un poco más el balón, y bueno, también presionando un poco más, jugándose a un vuelo mano a mano. Por suerte vino el gol de Mati, creo que un golazo, en un momento bueno para Matías, porque estaba fuera del arco, así que ojalá esto sea un paso más para que empecemos a mejorar. Es un buen desafío tomar el que no es a Felipe como estaba de esta forma, no venía encontrándose con buen fútbol, pero este empate, como lo decíamos hace un momento atrás, lo deja con sabor a victoria. Sí, porque significa que Borse fue satisfecho de todo lo que hizo, de todo lo que corrió, de todo lo que metió, muchas cositas internas que nosotros nos comprometimos y realizaron. Así que eso creo que para el jugador, y aparte de no perder, bueno, creo que le va a poner el mejor estado para el segundo partido. En sus frases, Daniel, ordenar la casa y recuperar a los jugadores psicológicamente eran los objetivos para este partido. ¿Se cumplen la cabalidad aquellos objetivos planteados durante la semana? Sí, sí, porque te decía que este partido fue la conclusión de una semana importante a nivel de voluntad, psicológico. Fibolíticamente no pretendíamos demasiado, no podíamos, no pudimos trabajar cuatro o cinco días, y eso hace que no se pueda hacer. Daniel, hablábamos con Raúl Delgado recién, y decía que si todo marchaba ayer estaba la posibilidad de que usted quedara como técnico de Unión San Felipe. ¿Lo sorprende? ¿Le gustaría una nueva oportunidad al presidente de este equipo ahora en primera división? ¿Cómo lo tomo? Lo tomo siempre con compromiso. Yo tengo un itinerato, obviamente debe tener un final, pero ese final te da la gente, o lo mismo, si no, 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 si no. Había tanto con todo lo que no podíamos hacer, se terminó un ciclo, seguí viendo esto desde afuera, tratando siempre de inventar responsabilidad, de estar comprometido con lo que nos tocaba hacer, y bueno, obviamente si estas cosas marcharan sería bárbaro, el técnico, me encantaría poder elegir otra vez, pero por ahora yo pienso cortito, pienso en el día a día, pienso en que hay que dejar todo preparado por si lo tengo que aprovechar yo, bueno, mejor que otra vez. Quiero volver al programa futbolístico, Daniel, su mejora en defensa, usted lo decía, quizás en los últimos metros, todavía un poco débil, es en los últimos 20 metros, pero quiero preguntarle, por favor, primero, San Felipe, hace rarito, que no tenía lateral izquierdo, no es su posición natural, pero Marco Espinoza lo cumple a cabalidad, de tremenda forma el día de hoy, lo de Pablo Silva, que es el comiado. Es una parte de lo que el proyecto de San Felipe no debe de tener, desde hace mucho tiempo, con Pablo Rossi, con Rocco, con Marineli, que ahora está como ayudante, con un montón de gente, y últimamente con Fernando, se está trabajando muy fuerte ahí abajo.